Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión usamos el vlog Rodando en moto, pero rodando en una moto que no es nuestra Una F900R Me la acaban de prestar mis amigos de BMW Motorrad Aquí en Pachuca, BMW Motorrad Vexa Está increíble Lástima que no se las puedo enseñar Pues viéndola de frente O sea, me refiero con una toma Mientras manejo Pero miren, miren que chulada La he estado manejando y uff Que bárbaro Amigos, pues estamos en la agencia Porque vinimos A ver esta chulada Ahí les dejo un adelanto Es un spoiler Por ahí viene mi amigo Ramón, que trabaja aquí en la agencia Y que me está ayudando todo esto Y pues nada, a ver que tal Pues bueno amigos El día ha ido bastante movido Ha estado bastante bien Como ustedes vieron hace rato Mis amigos de BMW Motorrad Vexa Me prestaron una F900R Una moto muy bonita ¿Qué te pareció Adri? Tan bonita Adri no me acompañó por supuesto Pero le mandé foto Y le gustó Y le gustó A mí esa moto me gusta Pero no me encanta Este, pero bueno Ya veremos a ver Qué curso van tomando las cosas Este, después de eso Vine aquí a la casa Comimos La subimos ahí un rato Cambié la yata al carro Que se había ponchado Que ya por cierto No les habíamos contado amigos Pero cambiamos de carro Teníamos un Mazda Y ahora tenemos un Gol Estaba bastante bueno ¿Extrañas tu carro Adri? Sí ¿Cómo se llamaba tu carro? Choc Choc Y ahora tenemos este Gol Estaba bastante bueno Y pues nada amigos Este Se va a llamar Nathaniel Nathaniel Se va a llamar este Bueno amigos Ahorita vamos a ir a recoger algo Que me hace mucha ilusión Que Adri Bueno ya les contaremos ahorita Amigos Es algo en verdad Con lo que estuve soñando Por muchísimo tiempo Adri Esta vez Se voló la barda amigos En serio No Estuvo brutal Pero bueno Este Ahorita Ahorita van a ver De que se trata Ella nos hizo favor De hacer el unboxing Ahorita la ves tú Pero Miren El olor El olor característico Ya se siente amigos Ya se siente Mientras tanto Tenemos que regresarnos rápido A la casa Porque La bebé no puede estar en la calle Este Ahorita lo hicimos literalmente Por emergencia Bueno no por emergencia Sino porque yo Vine por el paquete Y no me lo hicieron entregar Amigos Adri nos hizo el favor De abrirlo en el carro E irnos Deleitando con el El olor De una GoPro Amigos No se si recuerden Mi historia con las GoPro De hecho si ustedes se remontan Específico De hecho a Adri no le gusta Esta cámara Ni los resultados Como que no le encantan Pero yo siempre La quise Y Después El año pasado En 2022 Si 2022 Tuve que vender La GoPro Con la excusa De que no la usaba Y si pues La verdad es que no la usaba Tanto Porque dejé mucho tiempo De andar en moto Porque Pues por varias cosas Pero Pues si la dejé de usar Y demás Y justo hace unos días Estábamos Adri y yo Platicando Y me dice Oye voy a vender este Voy a vender lo otro Y yo digo Te digo la verdad No lo vendas Porque Yo me arrepiento De haber vendido mi GoPro Porque ahorita están bien caras Y que quién sabe qué Y que no me voy a poder Comprar una Y entonces Ayer Amigos Adri me dice Mañana ve a recoger esto Por favor a Liverpool Y está bien Voy Entonces Me dice ¿Quieres que te diga O quieres que sea sorpresa? Digo no Pues que sea sorpresa Total No fue sorpresa Y me dijo Te acabo de comprar esto Entonces Pues esto Esto es amigos En verdad Yo amo Las GoPro Me encantan O sea Me encanta Todo lo que tiene Que ver con GoPro Adri lo sabe Y Adri conoce Mis gustos a la perfección Así que Vean esto amigos La nueva cámara Del canal La GoPro Max Una cámara 360 grados Vamos a abrirla A ver qué tal La verdad es que En serio Llevo años Queriendo esta cámara Años Yo tenía la GoPro Hero 7 Y yo decía No Me voy a comprar esta Me voy a comprar esta Pero la verdad es que Es una cámara Pues cara O sea Cuesta su Su pastita Entonces Por eso dije O sea Como que lo postergaba Y decía No Pues no me la compro Y demás Entonces Adri Te volaste La barba Amigos Con ustedes La GoPro Hero La GoPro Hero Max No Es GoPro Max La GoPro Max Mi vida Muchas gracias Gracias Prendela Vamos a prenderla No trae la batería puesta Así que hay que ponérsela A ver si prende Porque luego Me vienen cargadas Me vienen cargadas Digo Traen aquí Accesorios Y cosas así que Son irrelevantes Trae una bolsita Para que la guardes Y unos lentes Para protegerla Y una de las cosas Que no trae Es la memoria Entonces Vamos a tener que Invertir Una pastita En memoria Así que Vamos Va así Dentro Creo que sí trae pila Prendió un poquito Creo Ahí sí GoPro ¿Qué dice? Spine Inglés Ah bueno Vamos a configurarla Estos son los lentes Wow En serio Muchas gracias Que cosa Está muy bonita Nos va a servir Muchísimo Para el canal Muchísimo Para las tomas En moto Nada amigos A darle Que hay amigos Ayer ya no terminamos De grabar el vlog Porque Se nos hizo un poco tarde Además ya no tenía Mucho que enseñarles Vine aquí a comprar Una hamburguesa Para mí Y unas que tiras Para Adri Porque se le antojaron mucho Y pues sirve Estoy estrenando La GoPro Usando mi casquito Que es una chulada Vean LS2 Challenger Una verdadera hermosura Amigos ¡Suscríbete! 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 Amigos Gol de las chivas Golazo Golazo 2 a 0 Amigos A ver si se alcanza Por ahí Mi hija y yo Estamos viendo El fútbol Aquí Emma Trae su camiseta De las chivas Nada más que Le pusimos Un body encima porque Le da frío Que golazo papá Que golazo mi nene Que golazo papá Uy como la prende Que barbaridad nene Que cosa nene Chulada Vamos Ya se durmió la chiva hermana Pero si estaba viendo el fútbol Y obviamente no le interesa el fútbol Ve la televisión porque es una luz Y pues le llamo la atención Pero se durmió la chiva hermana amigos Así que pues nada Partidazo de las chivas Van ganando 2 a 0 Están dominando placer Y pues para cerrar con broche de oro Este vlog Vamos a ver ganar al rebaño sagrado amigos Bueno amigos Ya terminó el partido Ganaron las poderosas chivas Ya nos vamos a preparar para dormir Y pues nada amigos Tengo muchas ganas de retomar los vlogs No habíamos podido retomarlos por Pues por la bebé Y por sus cuidados Y además Nos cambiamos de casa O sea Todo se nos juntó este mes amigos Pero Pues bueno Ya todo va terminando Y podemos regresar a la normalidad Entonces amigos Gracias por haber visto este video Nos vemos en la próxima Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!